Es una bendición para mi abuelita. Con cada vaso, tu nivel de azúcar en la sangre baja rápidamente. Hola, queridos amigos. Necesitamos dos pepinos. Están compuestos principalmente de agua. Esto nos ayuda en la hidratación de nuestro cuerpo. La hidratación adecuada es esencial para el buen funcionamiento de las células, incluidas las células pancreáticas, que producen insulina. Añadiremos en trocitos en un recipiente dos tomates. Tienen un alto contenido de agua, lo que contribuye a la hidratación de nuestro cuerpo. Además, su contenido de agua y fibra proporciona un volumen en las comidas. Esto nos ayuda a sentirnos más llenos, sin agregar muchas calorías, favoreciendo el control del peso. Echaremos lo picado en el recipiente. Un manojito de espinacas. El magnesio desempeña un papel importante en la regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, siendo muy beneficioso para las personas con niveles elevados de azúcar en la sangre. Agrega junto a los demás ingredientes. Ahora picaré en trocitos el otro tomate. Y colocaremos en la licuadora. Echaremos 80 gramos de nueces. Mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la resistencia a la insulina. Beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. Dos dientes de ajo. Reduce los niveles de colesterol total y mejora la relación entre el colesterol bueno. H de L y el malo, L de L. Echa en la licuadora. Más sal al gusto y el jugo de un limón amarillo. Chorritos de aceite de oliva. Hojitas albahaca. Licuamos por un momento y colocamos en las verduras. Mezclamos todo por completo y servimos. A continuación, pica una cebolla morada finamente para echar encima. Con aceite de oliva nuevamente y disfrútalo. Receta número 2. Pica un pepino. Echa en la licuadora más un manojo de hojas de rúcula. Cortamos medio limón con su cáscara y echamos. Retiramos la piel de un aguacate. Picamos en trocitos para añadirlo. Con 300 mililitros de agua y licuamos. Llena los cubitos con la mezcla. Lleva congelar para poder usarlo cuando desees. Lleva congelar para poder usarlo.